¿Cómo duele el corazón? Al saber que mi amor me traicionó ¡Díselo, díselo, díselo! ¿Cómo duele el corazón? Al saber que mi amor me traicionó ¡Ay Dios mío! ¡Eso! Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor ¡Ey, ey, ey! Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Así, 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 así Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Y arriba los enamorados, arriba los enamorados ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no llores! ¿Dónde están los chicos enamorados, los chicos solteritos? ¿Dónde están? Así es, así, 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 así ¡Bienvenidos a la familia Rodríguez, el nuevo rey internacional, la familia Rodríguez Guarenga! ¿Cómo duele ese corazoncito? El corazón ¡Ay, ay, ay! Al saber que mi amor me traicionó ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Cómo duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! Al saber que mi amor me enamoró ¡Vamos ahora! Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor ¡Ay, ay, ay, ay! Ser como el agua del río, irme lejos y no volver ¡Siéntelo! ¡Ay! Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor ¡Arriba las mujeres, seguimos en! Ser como el agua del río, irme lejos y no volver ¡Puro sentimiento! Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras ¡Algún día encontrarás que se quiera de corazón! ¡Cómo dice! Corazoncito ya no llores, corazoncito ya no sufras ¡Algún día encontrarás que se quiera de corazón! ¡No, no, no, no! ¡Está ese corazóncino va a reír encima! ¡Ay, ay, ay! ¡Algún día encontrarás que se quiera de verdad, a los chicos! ¡Que lo amen! ¡Ajá! ¡Que lo respenden! ¡Aquí es mi vida! ¿Y dónde están las chicas? ¡Va a salir arriba de la mano! ¡Arriba de las manos, arriba de las manis! ¡Arriba de las manos, arriba de las manis! ¡Arriba de las manos, arriba de las manis! ¡Bailamos, gozamos! ¡Así, así! ¡Muévase, muévase, muévase, muévase! ¡Con Marlani Silva! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡El estilo, su voz, una vecina, señores! ¡Carguacina de corazón! ¿Dónde está la cervecita? ¡Bien heladita! ¡La familia, Rodríguez Huaranga! ¡Salud, salud! ¡Bienvenido, Rebito Rodríguez! ¡Y vamos a, a ver, arriba, 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 chicas! ¡No! ¡La mano se ríe! ¡Los brazos se ríe! ¡Los brazos se ríe! ¡Los brazos se ríe! Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Ay, ay, ay Esto recién comienza, esto recién empieza Y así viene Garrido Rojas Bienvenida a toda la gente para Dios que está con nosotros esta noche Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches Hoy estamos con Marlene y Silva Una carguacina con sentimiento y amor Ay, 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 una carguacina chelera Bien cervecera, cargonchito Vas a lleno, vas a lleno Así es, cepilladito ¿Y quién le dice salud? ¿Hay cheleros o no hay cheleros? No hay cheleros acá ¿Qué son? Salud, Rosario Bailón Sí, sí, sí Vamos ahora a ver Una vez, lo cantamos todo fuerte Vamos Marlene y dice Vamos Marlene y dice Esta canción Juro se pide por amor Ay, ay, ay Así es Con cariño y con amor para ti Recordamos en el cielo Y ahora con la voz presente de Marlene Escúchalo y con la voz presente de Marlene A mi chiquita y raro Y esta canción Escúchalo, siéntelo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y dónde está la mujer esa alegre Sí, 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 sí Y ahora sí Lo cantamos todo fuerte a ver Que se siente ese cariño En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Poquito a poco estoy muriendo Poquito a poco estoy muriendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor Tengo cáncer de amor Poquito a poco estoy muriendo Y lo cantamos fuerte a ver, dice No sientas pena por mí Sí, sí, sí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso yo Otra vez, dice No sientas pena por mí Sí, sí, sí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso yo Qué bonita señores Eso Es una canción Un poema Escrito, hecho realidad Y ahora Lo canta Marlene y Silva Otra vez Así es Marlene y Silva Con cariño para todos ustedes La auténtica garguacina chelera Ay, ay, ay Cervecera pues Así es Y sigue Sí, sí, sí Vamos ahora, vamos ahí Vamos ahí Con cariño Sí, sí, sí Y lo cantamos a ver Con sentimiento, con sentimiento Y sale En la cama de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Poquito a poco Poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital Estoy postrada Así es Así es Tengo cáncer de amor Poquito a poco estoy muriendo Y como dice Y como dice, como dice No sientas pena por mí Sí, sí, sí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Otra vez No sientas pena por mí Sí, sí, sí Ni menos compasión La vida es así Tal como lo quiso Dios Para ella, para ella Ay, amorcito No llores por mí Ay, amorcito No llores por mí Aprovecha mientras puedas beber Que en vida ya Quiero verte feliz Como dice Ay, amorcito No llores por mí Ay, amorcito No llores por mí Aprovecha mientras puedas beber Que en vida ya Quiero verte feliz Eso Con cariño Ahí está La familia Bayón Buena Rogelio Salud, salud Rogelio Ay, ay, ay Con cariño Para ustedes Y por aquí está La familia Rodríguez Guaranga Rodríguez Llegó el rey Salud Llegó Jermito Rodríguez Agente chelera Agente cervecera Pues Carmino Rojas Para ti hermanos Saludos Y vamos a ver Donde está la gente Para salir Arriba los manitos Arriba el abrazo Arriba la cervecita Oye, carreta Salud 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 Arriba la chelaza Arriba la cerveza Arriba la chelaza Arriba la cerveza Vamos a tomar Vamos a chelear Vamos a tomar Vamos a chelear Con Mardani Más ¿Quién le dice Salud? Ay, ay, ay No hay cerveza Puede estar lonchito No hay nadie ¿Quién me diga Salud? Porque una carguacina Nadie puede Toma lleno Vaso lleno Así es Bienvenido Bienvenido Carreta Buena noche Bienvenido Bueno Adelante Adelante Que sigan las ganas Que sigan el sabor Movidito 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 Bailadito Bailadito Así, así Que sigan Que sigan Oiga 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 Chévere Para quien lo bailes Y lo use Así Y así Vamos ahora Vamos ahí Que bonito Se hace Y se baila Aquí En tu local La guarida El sonro Con respaldo De la promotora Ni un sol Así Sí Sí Un Che Oiga 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 Eso 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 Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Ay que rico Ay que rico Ay que rico Ay hey Si si Y aquí están Los super cristales Del amor Ay 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 Con cariño Y barren y sirve Una garguesina Pues Así Bailamos Los amo Bailamos Si 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 Oye Si señor Gracias Perú Bailamos könnten Bailamos ¡Gracias!